Baby no pretend, you don't know it's true Breves del espectáculo, Lucero Mijares se va de la casa de sus padres por esta razón Hola, les comento que la famosa cantante y actriz Lucero es una de las artistas más queridas en el medio artístico gracias a su carisma y talento que la han llevado a mantener vigente en sus más de cuatro décadas de carrera donde la han acompañado en momentos claves de su vida como su boda con Manuel Mijares o convertirse en madre aunque la actriz y cantante siempre ha sido muy transparente con su público pues afirma que no hay nada que ocultar bajo esta enseñanza su hija Lucero Mijares sigue sus pasos demostrando que es una digna heredera pues ya cuenta con un nutrido número de seguidores Lucero Mijares ya se ha subido arriba de un escenario para cantar junto a sus padres en más de una oportunidad de los hijos que tuvo la pareja, ella es sin duda la más conocida poco a poco ella también se va haciendo su espacio en la industria de la música y está más que claro que va tras los pasos de sus progenitores sin embargo pese a lo bien que puede llevarse con sus padres Lucerito Mijares ha dejado a todos con el ojo cuadrado con su decisión de irse de la lujosa casa que habitaba junto a su mamá Lucero y es que la joven al ser una artista independiente y llena de metas decidió tomar esta decisión de ya no vivir junto con su madre debido a que se fue a estudiar a un internado para mujeres conocido como Dina House School Dicho centro educativo ubicado en Massachusetts, Estados Unidos cuenta con gran prestigio además de ser costoso pues sus colegiaturas van de los 54 mil dólares a los 67 mil dólares además de gastos adicionales en el lugar hay una enorme biblioteca y un generoso jardín también cuenta con canchas deportivas y su propia sala de teatro las artes y el deporte son dos de las destacadas ramas que ofrece la institución a la que Manuel Mijares y Lucero enviaron a su hija y bien, ¿tú qué opinas de esta prestigiosa escuela en donde estudia Lucerito Mijares? escribe tu respuesta en los comentarios si te parece interesante este video dale me gusta compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal soy Lía, hasta el próximo video ¡Gracias!